Me gustaría hacer hoy un vídeo más relajado hablando un poco sobre quizás también mi experiencia en este tema que vamos a tocar hoy que es cuando llega la época de las fiestas, la época de fin de año y estar solo, no tener familia o no tener muchos amigos porque esta experiencia también te deja un poco devastado en ese sentido. En tu área social también hay una destrucción muy grande y la verdad es que no es tan fácil reconstruirse. No es como que de un día para el otro conoces gente, es fácil confiar en los demás, fácil incluso salir, exponerse a situaciones sociales. Hay muchas cosas que entran en juego y que nos tienen como en esta situación de no tengo a nadie realmente, no puedo confiar en nadie. ¿Qué es lo que suele opinar la gente de alguien que decide pasar la fiesta solo? Dicen uy pero qué raro, antisocial, que está mal usada esa palabra pero bueno que no tiene familia, que no tiene amigos, que no tiene a nadie. Uno que por ahí suele absorber un poco de la opinión ajena sí te puede llegar a afectar. O quizás no pasar con mucha gente. El simple hecho de pasarlo quizás con dos personas o con una persona ya te suena un poco raro porque generalmente la gente se reúne con toda la familia o con un grupo muy grande el que ha tenido toda esta, ha pasado por toda esta problemática, por toda esta destrucción. ¿Cómo se siente realmente cuando llega a esta fecha y se da cuenta que no tiene con quién juntarse, no tiene con quién pasar la navidad o el año nuevo? O simplemente tiene deseos de hacerlo solo pero siente también la presión social. La mayoría de la gente que conocemos es muy probable que deseen pasarla en grupo, sobre todo en lo que es Latinoamérica o acá en Argentina. Se usa mucho en los jóvenes o adultos jóvenes pasar la navidad en familia, tener como la fiesta familiar y después salir con amigos. Si hay una cuestión social muy marcada que si alguien se sale de eso es considerado raro. Si vos sos una persona que siente esa presión, que se siente mal por estar solo, déjame decirte que hay mucha hipocresía detrás de las fiestas a todo nivel. No solamente en la cuestión de que ya de por si no es una fecha de festejo así como de joda loca, como es acá. Se supone que debería haber una cuestión de unión o de reforzar algo que ya está. No fingir porque es navidad entonces nos hacemos todos los buenos o nos hacemos de cuenta como que nos llevamos bien. Sin entender esa parte. Hay mucha gente, mucha gente que se reúne y que son reuniones así muy grandes y qué sé yo, que no se pueden ver ni entre ellos. O sea, no se aguantan, se envidian, se odian, se hablan mal de ellos a sus espaldas. Se juntan igual porque están como priorizando la comida, la bebida y la fiesta a los valores que supuestamente hay por detrás. Y quizás vos que sos una persona consciente y no querés estar en medio de eso y no tenés gente con la que realmente puedas compartir y el valor de justamente eso, de dar, de compartir, de recordar el amor que se tiene, etcétera, que igualmente lo puedes hacer durante todo el año, no querés, no le ves sentido y te hacen sentir mal por decidir a hacerlo solo. Pero lo cierto es que ninguna de las dos fiestas tiene como un significado así de valores de realmente. O sea, yo lo que sí noto, por lo menos desde que yo nací, es que más es una cuestión de fiesta. O sea, es eso. Uno puede hacer sus propios rituales estando solo, de rituales de fin de año, tratando de visualizar lo que va a hacer el año siguiente y en Navidad recordar cuáles son los valores. Aunque igualmente es una fiesta cristiana en teoría, pero bueno, culturalmente se ha venido arrastrando muchas cosas de antes del cristianismo. En Navidad por ahí es bueno ver, rescatar quizás la esencia de la fiesta y tratar de hacerlo a su manera, de que tengas tu propia forma de festejar esta fecha. Y que no la arruinen, porque hay mucha gente que al darse cuenta que su familia, no, los amigos, lo que sea, todo, es como que no nos dan muchas ganas de festejar justamente. O nos la pasamos de joda durante un par de horas y después volvemos a hacer lo mismo de siempre. No le vemos ni siquiera sentido a eso, ni siquiera para despejarnos un rato. Por ahí también está buena esta época del año y si realmente deseas estar solo o sola, tratar de no hacerlo así nomás, como un día más, sino hacer una actividad que quizás siempre estás postergando o escribir o dibujar o hacer una cuestión más artística, más creativa. Algo que te ayude a conectar con tu propia esencia, pedir deseos, visualizar todo eso. Y que sea algo tuyo. Que no tengas la necesidad ni de fingir con nadie ni de comprar regalos porque es obligatorio comprar regalos y dárselo a gente que ni siquiera te cae bien. O ir y saludar con cara de piedra con personas que te han hecho mucho mal o que te llevas mal directamente y no querés ser hipócrita. Entonces como que hay maneras de limpiar el mal gusto que te ha dejado esta experiencia de hipocresía, de pasar la fiesta con gente que dice ser una cosa y en realidad no es tan así. Además de que suelen pasar cosas que por ahí vas a decir yo no tengo por qué aguantarme esto. Discusiones o te empiezan a decir cosas, se aprovechan de que vos estás ahí y que si no vas a esa reunión seguramente te atacan. Entonces también es como que vos estás presionado o has estado presionado mucho tiempo para ir a estas reuniones y ya es como que estas fechas están arruinadas. Le sentís un mal gusto. Hay gente que por ahí directamente dicen no me gusta, odio la navidad, odio todo lo que tiene que ver con estas cosas porque les traen malos recuerdos y por ahí está bueno recuperar un poco la esencia del festejo en sí, del ritual, pero que sea algo tuyo, no que sea algo externo, algo obligado. No te sientas culpable si no tenés realmente personas con quien pasar estas fechas. Te sentís solo por eso. La soledad yo ya te dije en otros vídeos que es una etapa importante en el proceso de recuperación. No tenés que forzarte a estar con gente si no lo deseas y la presión social de estos tiempos sí puede ser muy fuerte. Entonces no te dejes llevar por eso. Vos sabes lo que pasaste, vos sabes cómo te sentís y está bien si querés simplemente quedarte en tu casa donde vivas, escuchando música, viendo una serie, quizás pidiendo una comida que te guste solo con una sola persona o con pocas personas, no necesitas hacer lo que todo el mundo hace. Muchas veces queremos sentirnos parte de la sociedad en la que estamos aunque a la vez decimos esto es una porquería, pero también hay como una tendencia a sentirnos parte de lo que pasa a nuestro alrededor digamos básicamente. Eso es natural, eso tiene que ver con nuestra esencia humana gregaria y de tribu. Sí, obviamente hay personas que somos más introvertidas y que podemos pasar mucho tiempo solos y no nos afecta, pero eso no quiere decir que podamos irnos a vivir a una isla o ir como por fuera del sistema, es como bastante difícil. Pero que seas consciente que muchas veces no nos ayuda sentirnos presionados a hacer ciertas cosas solamente porque todo el mundo lo hace. Y que nadie te venga a decir que sos un rarito o que sos un antisocial o que no tenés amigos, no tenés familia o no respetas a tu familia porque no pasas la Navidad con ellos. Vos sabés lo que te pasó y tenés derecho a paz. No, porque al final también un poco la Navidad tiene esa cosa de supuestamente un tiempo de paz. Búscalo por ese lado, quizás está bueno verlo como bueno es mi día de paz, no voy a dejar que nadie me los robe. Yo durante toda mi vida me he acostumbrado a pasar la Navidad y el Año Nuevo sin familias, más allá de mi familia nuclear, sin salidas, sin fiestas ni nada de eso. En algún punto hubo una época en la que sí deseaba pasarlo de esa forma, como un poco más. Quería hacer algo más movido, más interesante. Llegó un punto en el que yo dije, yo estoy bien así. O sea, estoy tratando de hacer cosas solamente porque otra gente lo hace. Las redes sociales también refuerzan eso, meterse y ver cómo están festejando otros, qué están haciendo, con cuánta gente se juntaron. Recordar que muchas cosas que se ven en las redes sociales no necesariamente son reales. Capaz te suben una foto con un montón de gente y vos pensás, wow, cuántos amigos tiene y en realidad le cae mal todo a esas personas o no sé, ni siquiera son sus amigos. Entonces, en esta época del año creo que deberíamos dejar de ver un poco las redes sociales, por lo menos lo que son chismeríos, o sea, cosas que publicó mi tía, mi amiga. No, porque suele haber mucho caretaje, como se dice acá. Y si igualmente no es algo falso, es algo real, por ahí suele como sugestionarnos de mala manera porque empezamos a pensar, este tiene lo que yo quiero, o porque este tiene amor y yo no, o porque tiene felicidad y yo no. De esa comparación creo que nadie se salva en el mundo de las redes sociales. Incluso la gente que tiene, vos podés llegar a pensar que tiene todo. A veces se comparan, generalmente, se comparan con gente que tienen más que ellos y también sufren. Entonces, como que estamos todos en el mismo colectivo, digamos, estamos en la misma, así que no te sientas tan solo por ese lado. Me gustaría saber qué opinas desde lo que acabo de contarte. Si estás en esta situación, si te has sentido así en algún momento. Por ahí, si tenés ganas también, cómo pensás pasar estas fiestas y qué te gustaría lograr para el año que viene. Porque si este año fue un feo año, si las cosas no salieron como vos quisiste, igualmente el nuevo año yo creo que tenemos que verlo por ese lado, como una nueva oportunidad. Aunque suena un poco trillado también, pero es una nueva oportunidad para empezar. Yo lo veo por ese lado siempre. Empezamos, tenemos otra nueva oportunidad para mejorar las estrategias, para lograr nuestros objetivos, para ser mejores personas, para superar ese trauma, para superar eso feo que todavía estamos transitando. Verlo más por ese lado y no tanto por la presión social, que no tengo plata para los regalos, que no tengo plata para irme de vacaciones o que no tengo amigos, que no tengo familia. Esas son circunstancias. no significa que siempre vayas a ser así. No significa que si hoy estás triste siempre, toda tu vida va a ser así. Aprovechemos estas fechas para cerrar lo mejor que se puede el año y dejarnos un buen recuerdo al menos. Así que bueno, te espero en la caja de comentarios. No te olvides de suscribirte si no los he hecho antes y te veo al próximo video. Chau.